Los sueños tienen su significado y don Frank lo sabe que ha estudiado el tema también. Traje este libro del significado de los sueños. Vamos a estudiar algunos sueños porque hay sueños que son recurrentes en la mayoría de las personas. Por ejemplo, soñar con agua, dice aquí. Si sueñas con aguas tranquilas se avecinan buenas noticias. Si sueñas con aguas turbulentas pueden ser crisis económicas. Si sueñas con agua tibia, levántate que te estás orinando. Vea, soñar amasando pan. Soñar amasando pan. Hay algunos que cuando amasan el pan no se han dormido todavía. Pero en este caso, soñar amasando pan quiere decir labores. Trabajo, viene trabajo, viene actividad laboral. Para tener un buen sueño es importante tener una buena cama, un buen colchón. Hay colchones de resortes, hay colchones de espuma, colchones de plumas. Yo no sé cómo hay gente que todavía puede conciliar el sueño. Dormir en un colchón de paja, sabiendo que la paja es tan agotadora. No sé cómo hace. Es durísimo. No lo recomiendo. En todo caso, soñar que te persiguen. ¿Alguien aquí ha soñado que lo persiguen? Es horrible, es horrible. Y siempre es un man más grande que usted que lo va a matar. Y usted, no, no, no. Y usted en el sueño corre como raro. No, no, no. Y siempre es alguien que lo va a matar. Yo me acuerdo una vez y yo miré para atrás y era Carlos Vargas. No, 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 no. Soñar que no te puedes mover. ¿Les ha pasado? Es terrible. Quiere decir que pueden venir situaciones de la vida. Así dice acá, situaciones de la vida. Que uno está ahí y no se puede mover y el cuerpo y uno, y uno como que va a hablar y uno va a ver. Cecilio. Rizaloca. Rizaloca. Rizaloca cabezanario. O sea, que salga, salga, ayúdenme. Y uno como que tieso. Señor, ¿le ha pasado que está en la cama con todo tieso? Que usted no se puede. Es horrible. Es una sensación maluquísima. No se la recomiendo a nadie. Soñar desnudo. ¿Alguien ha soñado desnudo? Es horrible. Usted la sensación de vergüenza. Alcalde, ¿le ha pasado? Acompáñenme, por favor. Venga. Venga, por favor. Un aplauso para el alcalde. Vamos a jugar. A mí me gusta jugar. Entonces, vamos a jugar a que estábamos en un sueño. ¿Listo? Y que... Calma, calma. Y a veces los sueños me cruzan. Y que aparecíamos desnudos en el sueño. Y la vergüenza era muy grande. No, no. Usted por su lado, yo por el mismo. Y que aparecíamos desnudos. Entonces, juguemos, juguemos a ver qué sale. Él dice, Dios mío, alcalde, estamos desnudos. Tápese, alcalde, tápese. Se le está oyendo toda la alcaldía. Es... Es... Pero tápese. Dios mío, qué vergüenza. Y están en recorte de presupuesto, alcalde. Ay, Dios mío. Yo me tapo con este libro. Ya. Venga, le doy algo para que se tape. Ahí le alcanza, ahí le alcanza, ahí le alcanza. Tápese, tápese. Dios mío, no puede ser. Alcalde, pongámonos espalda con espalda para que la gente no nos vea. Alcalde, qué nalgas tan frías, alcalde. Dios mío. Dios mío, qué miedo. Allá viene una viejita, mírela. Mírela. Se está tapando los cenitos. Ella se tapa los cenitos. Dios mío, alcalde. Dios mío. Ahí viene la Diane. Ah. Ah. Me dije Diane, y el sueño le volvió pesa. Ahí yo. Gracias, chao.